A continuación, Línea Ecuador. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHP presenta Línea Ecuador. Su revista turística con reportajes, entrevistas, cultura, gastronomía y todo lo que nos brinda nuestro maravilloso Ecuador. Línea Ecuador. Hola amigos, bienvenidos a este su programa favorito Línea Ecuador transmitido por la señal de Telesucesos, Canal 29. En esta oportunidad les traemos un reportaje que estoy segura que les va a gustar. Línea Ecuador. La hacienda Huachalá era una de las haciendas más importantes del Ecuador. Llegó a ocupar 12.023 hectáreas y tener 439 trabajadores. La tierra fue utilizada para pastar vacas, caballos y mulas, así como para cultivos agrícolas tan diversos como capulís y papas. La hacienda Huachalá fue denominada como una de las más antiguas del Ecuador. Considerada también como una de las más importantes hasta mediados del siglo XX. Llegó a tener más de 1.200 hectáreas. Alojó a grandes personajes históricos como fueron la misión geodésica francesa. Neptalí Bonifaz, el primer presidente del Banco Central del Ecuador. Cristóbal Bonifaz, el fundador del estudio científico en las Islas Galápagos. Sirvió también como casa presidencial durante el periodo de Gabriel García Moreno. Actualmente es considerada como una hostería que encierra un gran fruto y valor turístico e histórico apto para todo el público. Bueno, nosotros continuamos aquí desde la hacienda Huachalá. Estoy con su propietario Diego Bonifaz, que nos va a contar una pequeña historia de cómo fue consolidada desde la época colonial con los obrajes hasta ahora. Bueno, todas las construcciones que ustedes ven aquí alrededor obedecen a la lógica de un obraje. Huachalá era un obraje con 12.000 hectáreas y 37.000 ovejas. Durante toda la época colonial se dedicaban a eso, a la producción de paños que exportaban a España. Y estuvo en manos de la familia Villasís y luego por matrimonio con los Borja. Entonces el obraje duró la época colonial. Lo que ustedes ven aquí alrededor eran las habitaciones de la burocracia de los escribientes. En este patio estaba siempre lleno de ovejas y los corredores, que ahora son, digamos, el restaurante de la hostería, era donde se trasquilaba las ovejas, se llevaba la lana a la construcción de atrás nuestro, que es donde funcionaban los telares y donde se hacía primero el hilo y luego los telares y los paños. Esto duró hasta 1818, hasta la independencia. Nos comentaba Ingeniero que antes se manejaban en una sociedad cerrada, es decir, que cada generación no podía escoger una profesión propia, sino tenía que seguir lo que su familia o sus antepasados eran. Claro, a tal punto era este asunto, que el hijo del ovejero era ovejero, el hijo del escribiente terminaba de escribiente. Inclusive el dueño, como era un mayor asgo, heredaba el hijo mayor. Y él, si quería ser abogado, pues no había tal, tenía que venir y hacerse cargo del obraje. Sí, casi no circulaba el dinero en esa sociedad, porque como la hacienda producía los alimentos, se los adelantaba como parte de pago a los trabajadores y también producía la vestimenta. Entonces, durante toda la época colonial, este era como un feudo impenetrable, donde simplemente de aquí salían las cosas a España y no había mayor contacto. Y el dinero no circulaba, el dinero circulaba solamente en el bolsillo del dueño. La producción se la vendía, y tomando en cuenta que los trabajadores eran huasipungueros, la hacienda no pagaba mano de obra porque el huasipunguero trabajaba gratis. Eso hizo que los precios de los alimentos siempre fueron muy bajos en el Ecuador, siguen siendo hasta ahora, y todo el desarrollo de la sociedad en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX estuvo en el hombro de los indígenas que trabajaban gratis. Así es, nos comentaba también que en los años 95 llegan todos los liberales. ¿Cómo fue este cambio que se produjo dentro de la hacienda? Bueno, en el caso de mi familia, que eran los dueños, pues ellos se dividen. Y evidentemente es el coronel Juan Manuel Azo, un tío bisabuelo mío que se hace cargo de la hacienda, y como tal, él impone un régimen liberal radical, prohíbe el culto en la iglesia, le hace sala de fiestas, y directamente todas las ideas liberales se dan alrededor de ellos, con una cosa, que prácticamente la estructura social de la hacienda no cambió hasta la reforma agraria, que fue en 1960, mucho después. ¿Y cómo se cambió esto de que me comenta, pues que en la iglesia se profanaba, por así decirlo? ¿Tal vez ustedes formaron otra iglesia o qué hicieron al respecto? No, simplemente lo que pasó es que la propietaria, Josefina Ascasubi, tuvo que salir exilada, y su sobrino, Juan Manuel Azo Ascasubi, se hizo cargo de la hacienda, y como tal, pues él era fundador del Partido Socialista, y lo que ellos llamaban liberal radical, es decir, anticlerical, y como tal, pues quería, le hizo a la iglesia, que está detrás nuestro, sala de fiestas, para probar justamente que no pasaba nada, y tratar de romper con las supersticiones. ¿Y cuál fue el momento que más le impresionó, pues cuando ya pasó la hacienda directamente a sus manos? Bueno, lo que sucedió es que yo sembré eucaliptos en todo lo que yo heredé, porque soy ingeniero eléctrico, y 15 años después vinieron las florícolas, y entonces yo les vendía las florícolas, la madera para que hagan todos los invernaderos, y les compré a mis familiares todas estas construcciones, las restauré, y las abrí como un hotel que está, pues, al servicio de toda la ciudadanía actualmente. Gracias, ingeniero, pues ahora vamos a pasar a otro lugar de esta hermosa hostería, para que más o menos usted nos explique todos los sitios turísticos que pueden visitar aquí. Línea Ecuador Bueno, cambiamos totalmente de clima, estábamos hace un rato un poquito frío, y ahora estamos en un calor que si ustedes estuvieran aquí, les juro que se sentirían como en la costa. Una piscina tenemos acá. ¿Desde cuándo se la construyó, se la hizo para manejar el turismo? ¿Cómo fue? Bueno, esta es una piscina solar con ambiente tropical, está debajo de un plástico, y eso hace que se concentre el calor, tal como se hace para los invernaderos, sino que esto es hermético, y por eso se concentra más el calor. Entonces, este es uno de los atractivos de la hostería, que usted puede estar como si estuviera en la costa, aquí tenemos un pequeño invernadero, donde hay café, banano, y productos que se hacen en la costa, demostrativos de lo que se puede hacer. Bueno, este es parte de los atractivos de la hostería, nosotros tenemos aquí paseos a caballo, tenemos una sala donde hay ping pong, billar, y otros juegos. Es así, tenemos para todos los gustos, y sobre todo, siempre resaltando la historia, que es muy importante, ¿no? Sí, nosotros, inclusive, si los clientes están interesados, les contamos un poco la historia que ya le conté a usted, y que de alguna manera, pues, hace ver que aquí están nuestras raíces ecuatorianas, y es algo que a mí me gusta resaltar mucho. Algo que me llamó mucho la atención, ingeniero, es que cada habitación encierra, y no ha perdido ese toque colonial de nuestros antepasados. Claro, o sea, aquí lo único que les hemos hecho es ponerles baño, chimenea, y simplemente hemos conservado los mismos portes originales, y en eso, pues, lo que queremos es un poquito que cuando la gente viene acá a relajarse, haga un poquito un viaje al pasado, ¿no? Debe decirles que, pues, si tenemos una granja, con todos los animales de granja, debajo de los primeros eucaliptos que llegaron al Ecuador, que son unos árboles muy antiguos, de más de 100 años. Hace un momento estuvimos deleitándonos todo el equipo de producción de Línea Ecuador, y mi persona también dio unos platos gastronómicos excelentes, deliciosos, que hay que rescatar y resaltar. ¿Qué es lo que más se vende, o qué plato es el que más se consume? Bueno, la trucha guachaleña, los camarones al ajillo, la sopa de cebolla, el filet miñón, en fin, tenemos comida nacional e internacional, también tenemos platos vegetarianos ecuatorianos, de todo tipo. Nosotros tenemos un restaurante que ya tiene mucho tiempo, pues, y su clientela, que puede cubrir una gran cantidad de gustos y colores, por así decir, una carta muy amplia. Exactamente, y además hay que rescatar que la sazón es deliciosa. Yo quisiera que nos haga una invitación a todos para que podamos visitar la hacienda, y sobre todo puedan conocer y vivir por ustedes mismos la maravilla y el encanto que guarda entre sus locaciones. Bueno, le invitaría, pues, a todas las personas que puedan pasar por aquí, estamos muy cerca de Quito, que nos visiten, que se den un paseo, espero que conozcan de nuevo la hostelería Huachalai, estamos aquí para recibir, estamos abiertos todos los días del año, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y es un hotel-restaurante. Bueno, nosotros en la noche nos vamos a trasladar a realizar una chamisa, que es algo muy significativo y también abarca mucha historia, y seguiremos con la entrevista a nuestro querido ingeniero. Yo recalco una vez más la invitación para que venga y visite la hacienda aquí en Cayambe, en pantalla se les va a ubicar directamente la ubicación para que puedan llegar, y pues, sobre todo, puedan vivir este momento tan ameno que estamos viviendo todos nosotros, y disfrutar de algo distinto y diferente. Si usted es amante de la naturaleza, la hacienda Huachalai ofrece más espacios con áreas verdes, como podrán ver, estamos en el invernadero, donde hay variedad de flores, variedad de hojas, plantas, hermoso todo, así que debe visitarlo, debe conocerlo, y debe vivir esta experiencia por usted mismo. Bueno, estamos con Manuel, nosotros seguimos con nuestro programa, cuéntenos cómo es el viaje o el tour en caballo. Buenas tardes, señores del canal, o sea, yo llevo a los turistas, o sea, una hora, dos horas, tres horas, o sea, tres horas nos vamos a las ruinas de Bucarazes, y así, alrededor de por aquí la hacienda, llevamos dos horas. ¿Cuál es el precio para poder montar a caballo? El precio de los caballos depende de la hora que, la hora es a 10 dólares, que cuesta, o sea, a la media hora, cinco, depende, cuando vamos a las ruinas, vamos por unas cinco horas, y hay 50 por cada caballo. Que son precios muy accesibles, ¿no? Coménteme, ¿los caballos son mansos, son bravos, o no ha habido ningún incidente con ellos? Porque yo no sé montar a caballos, y que es un reto para mí. Bueno, los caballos son tranquilos, o sea, de acuerdo a los jinetes, y los jinetes saben bien, los caballos corren, y si no saben, entonces nosotros, o sea, yo, mis personas, les ayudo a caminar. O sea, en mi caso va a ser en cámara lenta. Sí. Súper te hable, recomendado, tiene que venir y visitar esto definitivamente. Bueno, nosotros continuamos en el recorrido de esta magnífica hacienda, ahora estamos en un lugar hermoso donde podemos ver gran variedad de animales, como burros, ovejas, pavos, gallinas, en fin, un sinnúmero de ellos, así que reitero nuevamente la invitación para que usted venga, visite y pase de un momento agradable junto a estos bellos animales. Definitivamente la hacienda Huachalá tiene mucho que mostrar, ahora estamos en el Corredor Azul, que dan paso directo a las habitaciones y vamos a conocerlas más directamente. Y qué mejor manera de quitarnos el frío con la famosa y legendaria chamisa. Cuéntenme un poquito cuál es la historia y cómo se hacía antes de esto. Bueno, mire, cada vez que había una fiesta, ¿no?, he llegado a la noche, aquí tengo que decirle que llegó la electricidad en el 78, o sea que no había luz, y bueno, y aquí hace frío en las noches, entonces había esta costumbre de recoger lo que llamamos chamisa, que es todas estas ramas que se queman muy rápidamente, y mantener la fiesta andando con el tiempo que dure la quemazón y seguirla alimentando. Obviamente la gran fiesta de la chamisa era en San Pedro y San Pablo, ¿no?, donde se saltaba la chamisa y esa fiesta inclusive se daba en Quito. Ahora ha recaído un poco, pero en todo caso aquí la mantenemos, ¿no?, y prendemos la chamisa para que nuestros invitados puedan gozar un poquito del calorcito mientras están aquí al aire libre. ¿Y en los tiempos memorables había música, comparsas, tal vez leyendas? Era en las fiestas, era en las fiestas, entonces... Solamente en fiestas. Sí, sí, normalmente era en fiestas y entonces obviamente había música y comparsas. Línea Ecuador. Hola amigos, bienvenidos a un programa más Línea Ecuador. Hoy como todos los domingos traemos lo mejor para sus hogares. Estamos visitando el restaurante San Ignacio, un lugar muy bonito que guarda mucha historia, debido a que épocas atrás era la casa de María Agusta Urrutia. San Ignacio era un militar de la época que gozaba del buen gusto en comida y en vinos. Y como se acerca la temporada de Fanesca, hemos decidido visitar San Ignacio, pues son los ganadores de dos años consecutivos a la mejor Fanesca 2018. Así que veamos. Restaurante San Ignacio. Espacio turístico y gastronómico de Quito. Un lugar que encierra historia de Ecuador, donde se puede degustar la mejor gastronomía nacional e internacional. Antiguamente, San Ignacio era un militar de la época, quien era el santo de devoción de María Augusta Urrutia, quien fue la propietaria de toda la casa, misma que ya tiene cerca de 300 años y está dividida en tres áreas. Cafetería tradicional, restaurante y cava de vinos. Bueno, amigos, y nosotros seguimos con más aquí en el restaurante San Ignacio, un hermoso lugar que guarda mucha historia. Estoy muy bien acompañada de su dueño y propietario. Ayúdeme, por favor, con su nombre y cargo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Sánchez. Soy propietario de San Ignacio Restaurante. Ricardo, bienvenido a Línea Ecuador. Coménteme, me indicaba antes que esto es una casa que lleva ya bastante tiempo sirviéndote como museo, como restaurante y cafetería. Estamos en la casa de María Augusta Urrutia, una de las damas más prestigiosas del siglo pasado en la ciudad de Quito. Aquí es la casa de María Augusta y ustedes van a encontrar un museo con todas las pertenencias que tuvo ella. Muy bien, me comentaba que San Ignacio lo pusieron debido a un militar de la época, que gozaba mucho del buen gusto en comida y vinos. Nosotros siempre buscábamos un nombre que se apegue también a la casa de Doña María Augusta Urrutia y veíamos dentro de la relación que podríamos hacer a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un militar que se convirtió y creó la orden de la compañía y este santo también era el santo de devoción de Doña María Augusta Urrutia. Entonces, era perfecto porque San Ignacio, antes de su conversión, gustaba mucho del buen vino y de la buena comida. De ahí nació el nombre de San Ignacio Restaurante. Vemos en la parte superior una pared que me manifestaba que es hecha en pan de oro original. Sí, la casa mantiene, en la parte del restaurante tenemos una pared completa que es de pan de oro, es algo maravilloso que le da una elegancia bárbara al restaurante. En la parte de enfrente también tenemos lo que es una pintura de todo, creando lo que es el centro histórico y es algo maravilloso porque es un artista joven ecuatoriano, que lo que quiso resaltar es que en el centro histórico, pese a que todo tiene esa maravilla de nostalgia y tradición, también brota la vida a través de las flores que nacen de cada una de sus casas y obviamente también desde el restaurante San Ignacio cuenta con una cava de vinos, donde orgullosamente pues tenemos vinos ecuatorianos. Justamente en la cava de vinos vemos también a grandes personajes plasmados en la pared como eran poetas, como Medardo Ángel Silva y más. Correcto, Medardo Ángel Silva de la generación de los decapitados, con su obra Almen los labios, aquí también tenemos a Gabriela Mestral, tenemos a Mario Benedetti, que reflejan lo que hemos querido crear aquí, es una ambientación más o menos de la década de 1930, de ese quito nostálgico donde uno podía tomarse una mistela, se podía tomar un vino, recordarán ustedes lo que era el gallo de la catedral, más o menos que bajaba pues ese personaje a tomarse un vino, eso que hemos querido recrear. Ok, centrándonos en la Fanesca, me comentaban que ya son ganadores dos años consecutivos del Festival Fanesca 2018. Bien, nosotros hemos ganado dos premios, el primer premio fue el año anterior en el cual realizó Quito Turismo con otras empresas para ver cuál era la Fanesca más popular de Quito, fue un concurso muy interesante porque quienes calificaron fueron los clientes que fueron probando por varios restaurantes y decidieron cuál era la Fanesca más popular y bueno, afortunadamente pues nuestra sazón, preparación y tradición de nuestra Fanesca le gustó al público y ganamos ese premio. En este año participamos también, como años anteriores, de lo que es el concurso de la Fanesca de esta edición 2018 en la cual participan todas las empresas que tienen el distintivo Q, que son alrededor de 150 empresas importantes en la ciudad de Quito y de las cuales nosotros hemos sido también uno de los ganadores en este año. Muy gratificante y felicidades además. Para terminar, ayúdeme con sus horarios de atención y una invitación a toda la gente de Línea Ecuador para que visiten Restaurante San Ignacio. San Ignacio Restaurante estamos ubicados en la García Moreno N2-60 y Sucre, diagonal a la Iglesia de la Compañía, en la Casa Museo María Augusto Urrutia. Atendemos de lunes a domingo, en el horario de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 9 de la noche, día viernes y sábado, atendemos de 8 de la mañana a 10 y atendemos también los domingos, en horario familiar, de 8 a 5 de la tarde, es decir, no cerramos y siempre estamos gustosos de recibirles a toda la ciudadanía, a todos los amigos de Telesucesos. Vengan y disfruten de una de las fanescas más sabrosas del Centro Histórico. Bueno amigos, estamos en el área de cocina con Doña Hortensia, ya pues una vez preparada la fanesca procedemos a servir como están viendo. Déjenme decirles que hay un olor exquisito que a mí desde ya se me abrió el apetito con este plato delicioso. ¿Qué estamos colocando ahora? Pescado, vamos a poner primeramente. ¿Qué pescado es? El bacalao. Ok. Y luego ponemos las empanaditas, que va la decoración. ¿Las empanadas son rellenas de alguna? Con queso. Ok. Y las bolitas que tenemos aquí. Y el queso. De ahí hoy tenemos el huevo. La cebollita. Y el ají. Ahí tenemos el perejil. Y los maduros fritos, que es la decoración que nosotros hacemos en el restaurante San Ignacio. Bien amigos, hemos llegado a nuestra parte final y miren esta delicia. Yo sé que ustedes con tan solo verlos se mueren por probarlos. Ricardo, ¿en qué valor está esta combinación de estos tres platos? El valor de la Fanesca completa, con molo e higos, con queso sale a razón de nueve dólares con noventa. Una delicia, un precio realmente muy accesible. Porque lo que queremos es que las familias ecuatorianas vengan, nos visiten y degusten esta maravillosa tradición. Con esta calidad y un sabor que realmente les va a encantar. Estoy segura que les va a encantar. Y como lo dijiste Ricardo, es un precio totalmente accesible, no es ni muy elevado. Y pues aprovechando estas épocas de Fanesca, si usted tal vez no quiere cocinar, porque realmente es un plato que implica mucho labor y mucho tiempo, se les hace la invitación para que visiten San Ignacio. Sobre todo se van a sentir como en casa. Pues rescata ese sabor tradicional, me supo manifestar. Correcto. La misión de San Ignacio es rescatar todo lo que son los sabores y tradiciones culinarias de Quito y el Ecuador. Y presentarlo de esta forma muy atractiva. Y crear este ambiente familiar que los quiteños sabemos dar con amabilidad. Para que se sientan como en casa. Ahora sí, permiso, pero yo sí me quedo saboreando esta delicia de plato. Para que puedan verlo ahí. Súper rico, delicioso, recomendado, así que ya lo saben, visiten San Ignacio. Un beso para todos ustedes, me despido, chau, chau, chau. Línea Ecuador Y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Recomendado una vez más, si es que usted quiere tener un contacto directo con la naturaleza, está la Hacienda Huachala, donde puede disfrutar de un sinnúmero de servicios y una gastronomía excelente. Aprovechando también esta temporada de Fanesca, le invitamos al restaurante San Ignacio, donde usted se va a sentir como en casa, pues rescata una gastronomía única de aquí de nuestro país. Esto ha sido todo por hoy, invitándoles a que nos sigan a nuestras redes sociales. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chau. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. presentó Línea Ecuador, su revista turística con reportajes, entrevistas, cultura, gastronomía y todo lo que nos brinda nuestro maravilloso Ecuador. Línea Ecuador Línea Ecuador Línea Ecuador Línea Ecuador